La más gratificante tarea que realizó doña Enriqueta fue su labor como docente, 56 años compartiendo conocimientos, enseñanzas y valores a sus niños de primaria. ¿Cómo no? He de querido a mi profesión. Ella me dio económica, moral, física, como quiera. Me dio el modo de criar a mis hijos y de ser los maestros también. A sus 84 años de edad aún tiene las mismas ganas que en 1947 cuando inició este arduo trabajo, la educación. Me siento como nueva, cállese, quisiera seguir dando clases yo, aunque todavía doy aquí con mis nietos, con mis bisnietos. Ella recuerda con alegría la antigua enseñanza, pero ve con optimismo los nuevos modelos. A esos de hoy los veo más activos, más jóvenes, van de acuerdo a los nuevos métodos, cosa que ya olvidé yo un poco, nada más. ¿Los ve bien? ¿Bien los ve? Bien. Comentó cuáles son algunas anécdotas que la hacen sonreír de nuevo. Niños, la tele no deben verla ustedes seguido, ustedes deben ver, entonces estaba Plaza Sésamo, entonces sale un niño de primer año, dice, ay maestra, ¿a poco a usted no le gusta ver besar? No, le digo, no, mi hijo, me acuerdo mucho, mucho. Y otro niño que llegó y en lugar de decirme, buenos días profesores, oye Enriqueta, ¿cómo te va? Eso fue lo que me quedó muy grabado, y hasta la fecha. Con imágenes de Marco Gamis, informo para RCG, Diana Martínez.